Antes de realizar la compra de un vehículo de segunda mano, se recomienda conocer sus antecedentes. Antes de comprar un vehículo usado, es importante consultar su historial. Así podrás conocer en detalle información relevante y decisiva sobre el automotor. Toda vez que las personas al momento de comprar un automotor, realizan la verificación después de que se hace la negociación y no antes. Entonces, se está presentando que en el municipio vienen rodando muchos vehículos que ya aparecen a persona indeterminada o vehículos que tienen anotaciones como limitaciones a la propiedad, embargos, situaciones que ya por el nuevo propietario o por el nuevo poseedor ya son difíciles de manejar, lo mismo que por el organismo de tránsito. Entonces, la invitación es esa. Todas las personas que vayan a adquirir o a negociar un vehículo automotor, por favor acercarse al organismo de tránsito con la matrícula o la copia de la matrícula del automotor para nosotros poderlos asesorar y que realmente compren un vehículo acorde a sus necesidades y que no tengan problemas. Gracias a esto, antes de adquirir un vehículo, el comprador podrá enterarse del verdadero estado del bien y tomar una decisión informada al respecto. Lo que sucede es que hay muchos vehículos que han pasado de propietario en propietario. Entonces, el propietario inicial, al no saber dónde está su vehículo, realiza un traspaso a persona indeterminada. ¿Esto qué quiere decir? Elimina del sistema RUN este vehículo automotor. Ya a este vehículo no se le puede despedir ni SOA ni revisión técnico-mecánica. Entonces, es un vehículo que queda sin existencia física. Entonces, hay varios vehículos que vienen circulando, que están siendo traídos de otras partes del país, en su mayoría muchos vehículos de la zona de la costa. Entonces, los venden aquí en el municipio a bajo costo, le entregan al poseedor una matrícula, le dicen que después le hacen el traspaso y realmente cuando la persona viene a mirar en el sistema ese vehículo, son vehículos que están embargados, con pendientes en fiscalía o que simplemente ya fueron borrados del sistema, situación que se viene generando y se viene presentando en aumento. Entonces, el llamado es ese a la comunidad, por favor, antes de cualquier tipo de negociación, presentarse al organismo de tránsito. El historial vehicular puede ser consultado por cualquier ciudadano que quiera conocer la historia de un vehículo, desde y donde quiera, sin intermediarios, filas y sin largos trámites.